Amigos, ¿cómo están? Fíjate que estoy analizando. Yo siempre digo de Natalie cómo llegó, cómo es una mujer que viene de abajo, una mujer humilde, que veo cómo quiere y adora a Don Pedro. Pero últimamente he notado que Natalie ha estado cambiando, como que anda un poquito alzadita. Ya se cree mucho. Don Pedro la ha tratado bien, le compró su carro, le está comprando su casa, le compró su casa. Pero Natalie, yo la llegué, empezó humilde, una dama, una mujer profesional, luchona, trabajadora, dama no grosera y últimamente estaba dando un cambio. Lo que no me gusta, yo recuerdo, incluso aquí le voy a poner las palabras, ella decía que con sus hijos, su familia de Don Pedro Rivera no se iba a meter y ahora está hablando hasta mal de los nietos de Don Pedro Rivera. Y ahí Natalie, creo que me equivoco o no sé qué opinan ustedes. Chequen el video primero. Yo jamás voy a hablar mal de la familia de mi novio, ni de sus hijos, su ex, mis respetos para ellos. Natalie se va con todo contra los hijos de Jenny y les dice malagradecidos. Ustedes tienen lo que tienen y no sean malagradecidos porque todo lo que hagas se te va a regresar. Y como dijo Jenny en una canción, usted Don Pedro Rivera siga cobrando regalías porque ella estaba de acuerdo que Don Pedro la publicara como él quisiera, pero estos no entienden. Pero bueno, para eso existen abogados. Si piensan que Don Pedro, y verán que los nietos lo están. Y ahora estos niños malagradecidos que quieren más y más y más, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo y dejen de estar molestando al señor. El señor es una persona que se la pasó en aquel tiempo trabajando, o sea, trabajando desde que llegó de México y de ahí se la ha vivido trabajando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y ahora lo demandan a quererle quitar lo que le pertenece, porque sí le pertenece, porque aparte de todo es la hija. Sí, Nathalie, pero hay cosas que uno tiene que saber. Yo sé que Don Pedro Rivera trabajó mucho, ha trabajado mucho, pero te está tratando bien, te está dando todo. Tú eres una dama, tú eres una buena persona. No deberías decirles que pónganse a trabajar. O sea, ese papel, creo yo, Nathalie, que te está fallando, estás un poco crecida, ese papel no te queda a ti. Los hijos de Don Pedro Rivera, sus nietos, su ex, de alguna manera son sagrados y tú debes de mantenerte estoica. Tú debes de mantenerte al lado, no debes de involucrar allí, porque al final es su familia, son sus nietos, acuérdate. Y tú en lugar de decir de esa manera, creo yo que tú debes de apaciguar las aguas y decir, sabes que yo ahí no me meto. A lo mejor no me gusta de la manera que los nietos demandaron, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, tú debes de ser pasiva y llegar a conciliar, no a llegar con el cerillo, raspar la mecha y prenderle fuego. No sé. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Es lo que veo. Y Nathalie, mi Nathalie, compórtate, mija. ¿Qué opinas del video? ¿Te guste o no te guste? El video se tenía que hacer y se hizo. Y Nathalie, mi Nathalie, compórtate, mija. ¿Qué opinas del video?